Hola amigos, buenos días, muchas gracias por acompañarnos en su programa Sábado de Diálogos. Les recuerdo mi nombre, soy la arquitecta Monserrat Oribeo, para mí es un gusto y un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias por la preferencia, gracias por escucharnos, por todos esos mensajes, comentarios que nos han hecho llegar a nuestro correo electrónico. Gracias por ponerse en contacto con nosotros. El día de hoy, en Sábado de Diálogos, tenemos un programa muy bonito, muy emotivo, Padres Constructores. Es previo a este festejo del Día del Padre, que lo estamos haciendo pues con todas las medidas y normas de seguridad que ahorita se nos están pidiendo debido a esta contingencia, quienes tenemos la dicha, la fortuna de todavía de tener a nuestro padre, pero no vivir con él, pues hagámosle una llamadita por vía Zoom, una videollamada, pero sigamos con estas medidas que se nos están pidiendo por nuestro bien y el bien de ellos también. Quiero recordarles nuestro sitio web www.radiosoperacionsmc.com, también nuestro teléfono en cabina, el 951-688-6981. Los invito a que descarguen nuestra aplicación para que nos traigan ahí todo el tiempo en su celular y nos puedan sintonizar en cualquier momento, o bien recurrir a alguno de los programas que hayan sido de su interés y de su agrado, lo pueden hacer a través de www.smc.tv, ahí le dan este clic a linda descarga y ya nos pueden traer ahí en su celular. También quiero aprovechar para enviar un saludo y un abrazo muy, muy caluroso y fraterno a nuestra gerente general, la doctora en Derecho, Hortencia Castellanos Chávez, gracias doctora por todo su apoyo, por todos sus porras que siempre nos echa a todos los que pertenecemos al equipo de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Amigos, les recuerdo que somos una radiodifusora digital y pues como tal nos pueden escuchar directamente en vivo en el Face de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, ahí hay una pestañita de radiosuperación que le dan clic inmediatamente, nos escuchan en vivo. Y también pues quiero aprovechar este momento para enviarle un saludo, un beso y un abrazo a nuestros corresponsales, a Juan Pablo Peralta, allá en Argentina, a Daniel Olivia y Mar de Plata, en Brasil, siempre está muy al pendiente de todos nuestros programas. Pues yo tengo un invitado muy especial, un amigo muy querido, de verdad una persona que siempre está dispuesto a ayudarnos, a compartir sus experiencias, a mí en lo particular me encanta platicar con él, uno de los últimos eventos en los que pudimos vernos antes de que empezara la contingencia, pues fue un rico y un lindo desayuno que nos hicieron a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer, nuestro querido amigo, el arquitecto Ernesto López. Hola Arqui, buenos días, ¿cómo se encuentra? Hola Monse, muy bien, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias porque pues nos podemos ver por aquí, por este medio y acepto con mucho gusto la plática a la que me estás invitando. Así es Arqui, pues para nosotros es un gusto que usted haya aceptado ponerse en contacto con nosotros el día de hoy, nos hubiera, en realidad nos hubiera encantado tenerlos aquí en cabina, pero pues sabemos ahorita las restricciones que tenemos y hay que cumplirlas. ¿Cómo ha estado usted viviendo esta etapa de la contingencia en el ámbito que nos desarrollamos como constructores, como arquitectos? Fíjate que la verdad es que yo creo que este problema de salud nos ha cambiado a todos y nosotros lo único que tenemos que hacer es adaptarnos a esta nueva realidad en cada quien dentro de sus espacios. En el caso particular mío, afortunadamente tenemos una situación muy especial porque cercano a nosotros está la familia, la familia, los hijos, las nietas, sobre todo las nietas, que pues podemos convivir con ellas y ver que están asistiendo a clases a través de videoconferencias. En fin, la verdad sí se nos ha hecho complicado, pero pues la realidad es que tenemos que adaptarnos todos, ¿no? En el caso tuyo, por ejemplo, pues tendrás que tomar distancia y lo haces excelentemente bien a través de estas videoconferencias. Así es, porque no podemos parar nuestras actividades, sí lo tenemos que hacer con todas estas medidas. Y afortunadamente, pues estamos en la era de esta tecnología que nos permite seguir trabajando para poder, pues, en muchos casos llevar el alimento a nuestros hogares. Nosotros tenemos como arquitectos una labor muy importante de no desamparar a nuestra gente de obra, ¿verdad, Arqui? Así es, sí, en este caso la sugerencia para todos es que tenemos que acatar las indicaciones del sector salud lo más posible, todo, todo lo que tengamos a la mano y lo pongamos en práctica según las indicaciones de los expertos en salud, pues, adelante. Afortunadamente, dentro de la familia hay un doctor, que es mi yerno, y que continuamente nos está platicando, pues, cuáles son las medidas y nos las está recordando, porque realmente eso es lo complicado, lo difícil es, pues, usar la mascarilla, lavarse las manos, sanitizarse, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues, nosotros tenemos que llevarlo igualmente a los trabajadores. Es un poquito complicado porque, pues, es otra situación. Tenemos que prevenir esta crisis a través del aseo, el aseo personal, el aseo de lavarse las manos correctamente, el usar la mascarilla correctamente. En fin, yo creo que todo esto, pues, no podemos negar que tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Claro. Nosotros como nuestros trabajadores, ¿no? Sí, así es. Pues, es como como reeducarnos nuevamente, ¿verdad? Pero afortunadamente, pues, ahí la vamos librando. También otro aspecto que yo creo que es importantísimo es que todos los o la mayoría de los contactos es a través del teléfono o a través de los medios sociales como Zoom, como Facebook y tratar de tener el menos contacto de físico, pues, porque eso es precisamente lo que lo que de lo que se trata, ¿no? Para evitar la con el contagio. Así es. Oiga, que yo trato, bueno, pasando a ya a otro tema, ¿verdad? Un poquito ya más personal, cuéntenos, ¿cuántos hijos tiene usted? Y bueno, y ahora ya ya nietos, ¿y qué posibilidad le ve usted a los nietos ahí de seguir sus pasos? Bueno, mire, afortunadamente yo tengo tres hijos, dos hombres y una mujer y afortunadamente dos de ellos trabajan con, trabajo conjuntamente con una, por supuesto, mi hija es, colaboro con ella y ella conmigo y ella es arquitecta afortunadamente, entonces nos entendemos perfectamente bien y con Carlos, que es el mayor, mantengo relación con el de trabajo y lo mismo perfectamente nos coordinamos. El más pequeño es el que el único que que tiene una carrera un poquito diferente, él es mecatrónico y son otras las las áreas en donde él se desarrolla. Pero afortunadamente todo muy bien, todo, hay una cordialidad en nuestra familia, me tocaron los mejores hijos del mundo, por supuesto, y yo creo que mi familia es la mejor. La mejor. Oiga, ya a sus hijos les tocó el mejor papá y la mejor mamá del mundo. Oiga, ¿cuál fue su reacción de usted cuando su hija le dijo que quería seguir sus pasos y sobre todo usted que tiene ya mucha experiencia en este medio, pues usted sabía lo complicado que en dado momento podía hacer para la mujer entrar en este ámbito. No, pues a mí me encantó que ella escogiera la carrera porque aparte la carrera de arquitectura es la mejor carrera del mundo. Claro. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas es una carrera creativa, es una carrera en donde tú puedes actuar en diferentes ámbitos y realmente lo único que tú haces es construir. Desde construir una casa, construir una idea, construir una relación, construir lo que tú te imaginas. Primero lo creas en la mente y luego lo transportas a la realidad. Esa es realmente la definición de la arquitectura pues de la cual nosotros hemos caminado en algunos años de la vida. ¿Verdad? Yo empecé a estudiar arquitectura en 1970 cuando éramos en la escuela de arquitectura 60 o 70 agentes en toda la carrera. De tal manera que teníamos una cercanía muy padre con los profesores porque prácticamente nos atendían de uno a uno y nos daban una clase particular a cada uno de nosotros. Y con esa mentalidad nosotros fuimos caminando después nos tocó estrenar las instalaciones de CEU y de aquí para el Real pues empezar a trabajar como todos como dibujante primero después ya formamos una pequeña empresa y a través de los años pues hemos realizado una buena cantidad de obras tanto en el sector público como en el sector privado. Así es. Arqui y en algún momento cuando sus hijos eran pequeños ellos lo lo acompañaban a la obra a una supervisión rápida o en el momento en el que usted estaba diseñando que a lo mejor ellos pues como niños de repente hacemos un dibujito y se lo pasamos allá al papá ¿no? ¿Cómo era esta convivencia? ¿Cómo era el día a día como arquitecto con sus hijos? Sí, 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 sí por supuesto me acompañaban a las obras aquí recuerdo una anécdota muy bonita que que este y tenía yo una obra en su chilquitongo aquí cercano y entonces yo iba a a esa obra y Mónica que estaba muy pequeñita me decía papá vamos a chuchilquitongo y y ella pues con su media voz me decía papi llévame a chuchilquitongo ¿cuándo vamos a chuchilquitongo? y y sí efectivamente pues teníamos eh podíamos llevar a las a las obras a los hijos a los sobrinos y fue una época muy muy bonita porque eh es una época de acercamiento para los niños que vean que es el eh la relación de trabajo cómo se realiza una obra cómo se ensucia uno eh las manos eh hacer el el concreto el el buscar a los trabajadores el convivir con los trabajadores eh fue una época muy o es una época muy muy recordada con mucho cariño a mis arquitectos y ahora los nietos alguna señal de que vayan por el mismo camino pues sí sí efectivamente eh las dos eh nietecitas me acompañan aquí cuando yo estoy viendo el jardín aquí en la casa tuya y me arreglamos la palapa limpiamos la palapa y entonces ellas ya me dicen oye sabuelito esta este sillón lo vamos a arrimar un poquito para allá y le vamos a poner lucecitas acá y las dos yo creo que van a seguir los pasos de del abuelo y de la mamá ay que bueno Arqui porque el legado ahí va a quedar van a ser excelentes arquitectas como lo es usted como es su hija y pues Arqui quiero enviarle un un saludo un abrazo muy muy cariñoso la verdad para mí cuando yo me lo encuentro para mí es un gusto verlo saludarlo a veces hemos platicado de manera muy muy rápida en algún este en algún evento en alguna asamblea del colegio pero para mí siempre es un placer contar con con su amistad y sobre todo con esta experiencia que usted nos puede transmitir al contrario Monse muchísimas gracias gracias por tu invitación y pues muchísimas gracias a tu amplio público que ya veo que te ven en Estados Unidos y en otros lugares y eso pues me da mucho gusto porque pues tú eres de las mujeres emprendedoras y empoderadas de aquí y además perteneces al gremio pero además perteneces al colegio y claro que sí te devuelvo el saludo con mucho afecto y con mucho cariño estimada arquitecta gracias un abrazo que usted esté muy bien feliz día del padre igualmente este muchas gracias gracias estoy absorbidos gracias pues amigos tuvimos al arquitecto Ernesto López la verdad como les comento y no es porque lo haya yo tenido de de invitado pero la verdad es un es un arquitecto con una experiencia realmente extraordinaria como ser humano es increíble la verdad me gusta mucho platicar con con él sabe que lo que lo aprecio imagínense que que bonito ahorita la experiencia que nos estaba platicando de como ahorita ya con sus nietas y ellas ya empiezan a dar esta estos pasos y estas señas de querer seguir el mismo el mismo camino del abuelo por supuesto que lo tienen que hacer porque tienen un excelente una excelente escuela al igual con la con la arquitecta Mónica la hija de de Larky este siempre veo que están están todos ellos muy muy trabajadores son una familia muy muy unida para mí esto es un este pues un ejemplo es una gran este inspiración también para seguir seguir con ellos pues por ahí también ya tenemos a otro a otro invitado me parece vamos también a un gran papá pues estamos en estos este en este homenaje previo al día de al día del padre tenemos a nuestros padres constructores amigos cercanos amigos que conocemos su trayectoria conocemos cómo van y vienen con los hijos y todo por toda esta esta labor que también ellos como papás vale la pena reconocerles porque no algo me da mucha risa porque dicen no nada más festejan a la mamá y el día de la madre y todos salen y todos van a la comida y a ella si la festejan la festejan no pues aquí también queremos reconocer esa esa parte de los padres constructores así hemos denominado este sábado de diálogos también les queremos reconocer padres constructores hay muchísimos muchísimos que conocemos y que la verdad quisiéramos tenerlos aquí a todos para reconocerles esa labor este creo señor productor podemos irnos a un corte para tener a nuestro próximo invitado o nos vamos directamente hola amigos estamos de regreso gracias por seguir con nosotros les recuerdo donde nos pueden escuchar a través de nuestro sitio web www.radiosuperacion smc.com o bien en nuestra página de editorial corporativo de medios de comunicación ahí hay una pestañita de radio superación que le dan click y nos escuchan totalmente en vivo o bien pueden descargar nuestra app en www.smc.tv la descargan y ahí nos pueden traer todo el tiempo y escuchar y pues en algún momento recurrir a algún programa de editorial corporativo de medios de comunicación que les haya interesado pues siguiendo con este pequeño pero significativo homenaje previo al día al día del padre que tenemos a nuestros padres constructores tenemos a otro arquitecto un gran amigo el arquitecto César García hola Arqui buenos días ¿cómo te encuentras? hola arquitecta buenos días bien gracias ¿qué dices? ¿cómo estás? ¿cómo estás viviendo ahorita esta parte de la contingencia de la pandemia como en la parte personal y también en la parte laboral que sí creo que somos un gremio al que nos ha pegado bastante sobre todo porque tenemos que cuidar mucho a nuestra a nuestra gente a nuestra mano de obra sí pues este pues ha pegado duro en la economía ¿no? y este y en el ámbito laboral tenemos que cuidarnos y también cuidar este a nuestra mano de obra de Girosted no podemos andarnos arriesgando de andar saliendo ni así porque uno puede ser fuerte pero la familia que tenemos a veces como que no 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 tiene nuestro sistema entonces hay que cuidarnos claro sobre todo ya cuando cuando tenemos en casa adultos mayores y este y niños también es esto complicado oye Arqui pues cuéntanos un poquito ¿cómo ha sido tu labor como arquitecto y como y como papá? bueno mi labor como arquitecto pues estoy iniciando soy estoy muy joven cuento con 29 años apenas y este soy egresado de la Facultad de Arquitectura CEU y este pues sí más o menos poco a poco hemos este venido iniciando lo que es un proyecto personal estamos lo que es una creación de una empresa y este pues ahí vamos estamos poco a poco avanzando y dándonos a conocer más que nada claro como empezamos todos en algún momento ¿no? cuando salimos de la de la facultad de la universidad pues empezamos a hacer nuestros trámites y poco a poco ahí vamos este pues con un con un pequeño despacho hasta que ya esto va va tomando este pues la magnitud que nosotros le pongamos el esfuerzo y el empeño oye y cuéntanos de tu hijo ¿cuántos años tiene? tengo un hijo pequeño de tres años y este pues sí ahora sí que mi hijo es este mi adoración es mi bebé todavía se puede decir para ustedes los papás igual creo que los hijos nunca dejamos de ser sus bebés no no la verdad no ¿cómo ha sido esta parte con el el TV por supuesto trabajar TV dibujar en la computadora la mejor TV que de repente pues vas a la obra ¿cómo cómo lo ves a él a pesar de que está está chiquito pues ya está en esta en esta edad difícil de los tres años en los que todos te preguntan el por qué ¿no? y ya quieren este salir con con uno entonces ¿cómo lo lo llevas? ¿él te pide que lo lleves? no todavía no él este pues es como un niño él prefiere estar jugando en la casa conmigo cuando él está conmigo pues obviamente todo mi tiempo toda mi atención es para él y este pues todavía no me ve que hago algunas cosas ve mis maquetas ve este dibujos y sí le llama la atención para pintarlo solamente te ayudan en la pintura y decoración sí me ayudan para para darle este color a todos los dibujos oye cuéntanos eres de esos porque eres un papá realmente joven eres de esos papás de que le compran que el carrito que el tractor que ya ves que ahora hay esos juegos didácticos que que traen la pala y todo eso ¿eres de los que le compra ese tipo de juegos a tu hijo? sí el tengo apenas el set de voz del constructor se podría decir que es el casco y un cinturón que trae herramientas sí igual tiene un carrito pero no le llama mucho la atención todavía prefiere más este caricaturas y todo eso apenas me imagino que va a despertar su interés que el papá vea que está haciendo esto yo creo que apenas va en esa etapa sí 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 oye y pláticanos cuando tú estabas este estudiando ¿en qué momento pensaste en decir bueno voy a me voy a voy a poner mi despacho mi constructora todos queremos ser este pues tener nuestro propio despacho ser independiente ser este tener nuestra nuestra constructora ¿en qué momento dijiste voy a hacerlo me voy a independizar ¿no? o tuviste en algún momento la idea igual con los amigos de juntarse y asociarse bueno lo lo de querer hacer algo propio siempre ha estado en mi mente siempre he querido este ser independiente y tener este mi propia empresa y poco a poco hemos venido lo que es trabajando y sí pues soy un papá joven que tuvo a su hijo cuando todavía estudiaba yo todavía lo llevaba a la escuela ¿en serio? sí ¿te ibas con portaplano y portabebé? ah no lo iba cargando en el brazo sí él me acompañaba a entregas y así él fue el que estuvo conmigo en mi ceremonia de graduación no se separó de mí y este por un momento se lo presté a mi mamá pero empezó a llorar yo pasé por mis papeles y escuchaba su su llanto su llanto que quería que yo lo cargara y este meses después la facultad sacó un video donde estaban entrevistando al director de la facultad pero en el en el audio de fondo se escuchaban los gritos de mi hijo yo quería protagonizar el algo algún momento entonces podría decirse que eso es una gran anécdota que tú tienes con él que va a quedar o sea es un recuerdo de por vida sí de hecho pues él estaba sentado no quiso irse con nadie más él quiso siempre estar sentado junto conmigo en toda la ceremonia entonces pues sí es algo que que lo tengo grabado oye y a lo mejor me voy a ver un poco un poco indiscreta pero considero que así hay muchos casos en las escuelas de arquitectura ¿cómo fue para ti recibir la noticia que ibas a ser papá aún cuando estabas estudiando este fue una noticia pues imprevista pero pues mi hijo aquí está ya está grande y no hay que no hay que ¿cómo se llama? hay que ser agradecidos ¿no? porque un hijo es una bendición y hay que darlo todo por ellos hay que trabajar y hay que luchar por ellos ¿no? para ser un buen ejemplo y todo claro exacto exacto oye ¿y tú una anécdota que recuerdes con tu papá? mi papá mi papá está estudiando también arquitectura este este año sale ¿en serio? oye entonces tú fuiste la inspiración para que estudiara arquitectura este no él siempre le ha gustado el diseño y todo a pesar de que ya está grande yo creo que diseña mejor que yo pues pues sabes que es que como ellos ya traen una experiencia de vida eso es lo lo padre ¿no? sí ¿y en dónde está estudiando tu papá en CEU o en 5 de mayo? no nosotros vamos de la máxima casa facultad de arquitectura CEU ok entonces ya está próximo a salir tu papá de graduarse en la facultad de arquitectura así es oye qué padre ¿cómo les dijo tu papá saben que voy a estudiar arquitectura ¿cómo se los dijo y cómo lo recibiste ¿cómo recibiste tú esa noticia? pues es que mi hermano también estaba estudiando lo que es la carrera entonces entraron al mismo tiempo ajá y pues ahí van y mi papá pues ya va a salir este semestre y pues yo estoy con mis planos y mi papá con sus planos y nos preguntamos y nos decimos y y así como que es una convivencia y una experiencia que que dices guau ¿no? qué bonito es este platicar y tener unas ideas o un trabajo más que nada donde los dos puedan expresar y convivir es algo muy padre sí claro ¿no? es fortalece más esos lazos ¿no? cuando normalmente siempre sabemos y es así que si el papá es arquitecto pues a lo mejor los hijos podemos seguir los pasos ¿no? pero aquí qué bonito que fue al revés que el papá siguió los pasos del hijo y que a lo mejor pues en dado momento acaban como como socios en tu propio proyecto de despacho sí podría ser oye en algún momento él te pregunta tiene alguna obvio como tú ya pasaste esas materias que él te diga oye yo no le entiendo a esto y que tú le expliques con esa paciencia que en algún momento ellos nos tuvieron cuando éramos niños y íbamos al preescolar a la primaria y se tentaban a hacer la tarea con nosotros sí claro de hecho pues en lo que es su proyecto de tesis todo me pregunta le digo o me dice esto y así para hacer los planos para render todo eso él también él sabe bastante pues él es muy muy curioso se podría decir porque en esta carrera pues hay que la imaginación la curiosidad aparte de leer tener conocimiento que el reglamento de construcción todo eso y pues sí a veces me pregunta y yo le digo así y ya me dice ah sí cierto o sí sí le damos acá fíjate y ya entre como que entre los dos nos nos enlazamos y podemos tener una plática o lo que no no pasaba hace años ahorita ahorita lo hacemos ¿no? y pues sí se siente se siente muy bien claro esto creo vino también a reforzar esos esos lazos padre e hijo y a lo mejor pues el el día de mañana tu bebé sigue tus tus pasos igual ya va a haber muchos arquitectos en esa en esa familia sí probablemente sí este mi hijo igual le guste pero pues ya depende de él ¿no? si quiere vivir estos pasos claro claro oye César pues me dio muchísimo gusto que hayas tomado nuestra nuestra llamada que hayas platicado con nosotros esta parte la verdad mira a veces en el día a día pues como como arquitectos como amigos como colegas no tenemos esa ese vínculo de estarnos aquí platicando las cosas y creo que para el auditorio pues fue una una experiencia muy bonita escuchar el caso tu caso ¿no? de ser papá antes de terminar la universidad y que tu papá haya haya decidido estudiar estudiar arquitectura sí pues muchas gracias a usted por la invitación y espero haberla concluido bien mira nosotros hace un momento tuvimos una plática con el arquitecto Ernesto que ya es toda una institución en el ámbito de la arquitectura pero como comentábamos hace poco es importante también dar a conocer a los jóvenes que están que están empezando abrirles las puertas las oportunidades darlos a conocer porque hay que reconocerles el trabajo que ustedes vienen vienen realizando la juventud sin lugar a duda trae mucha mucha fuerza mucha voluntad mucho conocimiento también y hay que hay que darlos a conocer y sábado de diálogos eso es lo que pretende reconocer el trabajo ya de los arquitectos que tenemos como figura pública como instituciones y dar a conocer los trabajos también de ustedes y César pues para mí fue un gusto platicar contigo gracias por haber aceptado y esta es tu casa cuando gustes venir aquí a Editorial Corporativo de Medios de Comunicación eres bienvenido gracias gracias por la invitación y gracias por todo esto pues feliz día del padre César un abrazo para ti y para tu papá gracias igualmente gracias hasta luego César bien amigos él fue César García miren que bonita historia nos acaba de compartir de compartir él sin lugar a duda una historia de inspiración también para nuestros padres habrá papás que igual que César fueron padres muy jóvenes que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de terminar una profesión y ahorita pues nunca es tarde nunca es tarde cuando se tiene la voluntad y el deseo no es tarde que bonito pues yo quiero aprovechar este espacio para enviar un abrazo con mucho cariño con mucho respeto a todos los padres ya sean constructores o no constructores muchas felicidades gracias por su ejemplo gracias por sostenernos por ahí hace poco leía yo que tengamos la edad que tengamos siempre vamos a necesitar a nuestros padres y siempre vamos a necesitar el papá es esa parte protectora la que nos da como la la fuerza es esa figura que nos ayuda a tener esa fuerza entonces muchas gracias a todos los padres gracias por el apoyo por el sostén por el sostén muchas veces de las muchas veces de las familias gracias yo en especial pues quiero enviar un abrazo y un beso a mi papá gracias papá este pues tú sabes que que por ti soy arquitecta tú ya sabes tú mi mamá y yo sabemos por qué te lo digo así muchas gracias papá te quiero mucho te amo este bueno nos vamos a poder ver ahorita por esta situación pero tú sabes que estamos en contacto este por teléfono te mando te mando un abrazote gracias por por apoyarme en este en este nuevo proyecto e idea que me salió aquí de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación también quiero enviar un abrazo y un saludo a nuestro amigo gerente productor y para mí y él lo sabe mi segundo padre el licenciado Cornelio Medlin Cruz amigo te quiero muchísimo gracias por todo el apoyo yo creo que se me van a vamos a tener que mandar a corte porque se me van a salir las lágrimas tú sabes lo mucho lo mucho que te quiero y lo importante que ha sido desde que te conocí muchas gracias amigos pues como ya se me están saliendo aquí las lágrimas les quiero agradecer me hayan acompañado este día como un pequeño homenaje pero muy significativo para nuestros padres constructores les recuerdo nos pueden escuchar en nuestra sitio web que es www.radiosuperacion smc.com también pueden descargar nuestra aplicación en www.smc.tv le dan clic al link de descarga y ahí nos pueden traer en su dispositivo todo el tiempo para que en cualquier momento puedan consultar los programas de editorial corporativo de medios de comunicación les recuerdo nuestro teléfono es 951-688-6981 un abrazo y un beso también a nuestros corresponsales a Juan Pablo Peralta allá en Argentina Daniel Olivia en Mar de Plata y a Faisal en Brasil gracias gracias amigos gracias por estar al pendiente de los programas de editorial y por todo el ánimo y las porras que nos echan a todo el equipo de editorial amigos pues nos escuchamos y nos vemos el próximo sábado gracias a los estudios de ustedes Monserrat Toribio Radio Subicación Medimos de los grupos de la clase Editorial Corporativo de medios de comunicación presentó 24 día un saludo y nos vemos